¡Sí! ¡Nunca! 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 Miles de manifestantes llenaron las calles de Sao Paulo bajo el lema dictadura nunca más, para protestar contra la decisión del presidente Jair Bolsonaro de reemplazar a varios miembros de una comisión investigadora de desapariciones políticas. ¡Nos estamos aquí! Estamos aquí en memoria de una generación que dio sus vidas, que fueron oprimidos, que fueron torturados, para que hoy tengamos el derecho de estar en las calles, dijo este manifestante. Bolsonaro reemplazó el jueves a varios miembros de una comisión que investiga las desapariciones y homicidios ocurridos durante la dictadura, días después de que lo confrontaron en torno a la participación del Estado en el asesinato de un activista de izquierda. Bolsonaro ha sido duramente criticado, incluso por sus aliados, después de cuestionar las circunstancias del asesinato de Fernando Santa Cruz, activista de izquierda, durante el régimen militar que estuvo al frente de Brasil de 1964 a 1985. El 24 de julio la comisión publicó un obituario oficial de Santa Cruz, estipula que su deceso en 1974 fue violento, provocado por el Estado brasileño, en un contexto de persecución sistemática y generalizada contra activistas políticos durante la dictadura. Unos días después y sin presentar evidencia, Bolsonaro dijo mientras le cortaban el cabello que Santa Cruz fue asesinado por un grupo terrorista, a Sao Popular. Bolsonaro, ultraderechista y excapitán del ejército, con frecuencia ha elogiado al régimen militar y ha minimizado los abusos cometidos durante la dictadura. Rosalba Ruiz, Associated Press.